Vídeo sin filtro RD, Testimonios Enseñanza Educación Cristiana, suscríbete a este canal, mi nombre es Lucius Oge, nacido en una familia cristiana de padre y dos hermanos, hace algunos años que había perdido a mi madre, soy cristiano, porque podría decir que le entregué mi vida al Señor Jesucristo en el pasado, pero debido a la presión de las numerosas tentaciones que enfrenté en mi escuela, seguí cayendo de nuevo en el pecado, pero después de mi experiencia con la revelación, desde entonces he vuelto a comprometer mi vida con el Señor Jesús y Él me ha estado ayudando, era temprano el 3 de febrero de 2011, teníamos programada una carrera a campo traviesa o una maratón, eso fue alrededor de las 6 y 30 a.m., nos despertó nuestro maestro deportivo que nos dijo que nos preparáramos para esta carrera desde Eusiequiti a otra ciudad llamada Udo, Equiti, me quejé con el Sportsmaster sobre mi salud frágil, siendo un paciente con úlcera y unido al hecho de que no había comido esa mañana, pero él no me escuchó, entonces me forzaron a correr en la carrera, cuando volvimos de la carrera, comencé a jadear, sentí un dolor agudo como si una aguja hubiera perforado mi corazón, me llevaron de urgencia al hospital, pero una cosa que noté fue que la enfermera no mostró mucha preocupación, ya que me dejaron solo en el piso por un tiempo, el director de mi escuela vino e intervino y me metieron en una cama, fue entonces cuando perdí el conocimiento, el hospital al que me llevaron fue el Folasade Medical Hospital en Eusiequiti, más tarde me dijeron que estaba a punto de ser depositado en el depósito de cadáveres cuando me recuperé y volví a la vida, ahora, ¿qué pasó durante el tiempo cuando estaba inconsciente? Lo primero que observé fue que dejé mi cuerpo humano, cuando vi mi cuerpo en la cama, fue como si me hubiera alejado de eso, estaba subiendo hasta que caí en un pozo, un hombre vestido de negro vino como si fuera a ayudarme a salir del pozo, mientras estiraba su mano hacia mí, pero yo me negué, más tarde, llegó un hombre vestido de blanco y le permití que me sacara del pozo, cuando me crió, fue como si me cayera de nuevo y luego me encontré en la cama de mi hospital y recuperé mi conciencia, fue un periodo de aproximadamente 6 a 7 horas. Segunda experiencia de muerte. Mi segunda experiencia de muerte fue muy aterradora, sucedió en la mañana de un día de marzo de 2011, uno de nuestros maestros no había cubierto gran parte de su plan de estudios, por lo que organizó una clase extra para nosotros durante la preparación, él nos estaba apurando a la clase, así que tuve que correr, fue entonces cuando el dolor agudo que había sentido en febrero de ese año se repitió, traté de controlarme, pero todo fue en vano, después de la preparación y en la noche, el dolor agudo continuó y se hizo más agudo, entonces, el problema respiratorio agravó el problema, a la mañana siguiente, me llevaron de urgencia al hospital y alrededor de las 10 a.m. el goteo adjunto a mi cuerpo se había detenido, perdí el conocimiento cuando recuperé el conocimiento, más tarde descubrí que eran las 12 a.m. la noche del martes miércoles, lo que sucedió fue eso, me levanté de la cama cuando salí de mi cuerpo, en un caso bastante extraño, mi cuerpo todavía estaba en la cama, salí frente a la clínica, había una persona vestida de blanco que vino y me dijo que el maestro, Jesucristo, me está llamando y que no hay tiempo que perder, caminamos y llegamos a un cruce y vimos dos carreteras principales, uno que conduce a la derecha y el otro a la izquierda, el camino a la derecha era áspero y descuidado y muy estrecho con espinas y estaba pavimentado con botellas rotas y otros objetos dañinos, el camino a la izquierda era muy ancho y hermoso, pasamos el camino peligroso, el viaje fue muy tedioso, cuando llegamos al final de este camino, vimos una hermosa puerta con dos ángeles sosteniendo un libro, al ángel que me acompañaba desde la tierra se me permitió entrar por la hermosa puerta y cuando intenté hacer lo mismo, me detuvieron, la razón por la que no me permitieron según uno de los ángeles era que no estaba debidamente vestida, les expliqué que no podría haber conseguido otro vestido, porque venía directamente de la escuela y aún vestía mi uniforme escolar, los ángeles ahora me mostraron una prenda blanca que es el vestido correcto para entrar por la puerta, esto me impulsó a tratar de persuadir a los ángeles diciéndoles que es el mismo maestro, Jesucristo, quien me había invitado a venir, pero no se conmovieron, poco después, el rescate llegó cuando el ángel que me acompañaba salió de la hermosa puerta con una prenda blanca, dijo que sólo me está prestando la prenda y que la recogerá, le pregunté si ese era el único vestido que tenía, que tendría que recogerlo de nuevo, él respondió que tendría que regresar a la tierra más tarde y que si debería llevarlo de vuelta al mundo conmigo, existe la posibilidad de que se manche y ensucie, dije ok, así fue como me llevó a través de la hermosa puerta, el ángel me llevó a través de la puerta y lo primero que vi me sorprendió, perdí a mi madre en 2009 y allí estaba con mi madre justo frente a mí en el cielo, vi a mi madre allí en el cielo, con una corona en la cabeza, de repente, ella comenzó a fruncir el ceño y me preguntó dónde estaban mi hermano y mi hermana, y ella me preguntó por qué yo era el único en el cielo, el ángel ahora respondió que fue el maestro, Jesucristo, quien me envió y que volveré más tarde, ella dijo está bien y regresó a un edificio, había diferentes formas de edificios en el cielo, algunos eran pequeños, medianos y grandes, las grandes mansiones en su mayoría no estaban ocupadas, las personas que residían en estas casas vestían túnicas blancas, algunas con coronas y otras sin coronas, cantando diferentes canciones melodiosas, hasta las hojas cantaban aleluyas, íbamos y llegamos a los caminos pavimentados con oro y otras piedras preciosas cuyas descripciones carezco del lenguaje humano requerido para describir, puedes ver virtualmente tu reflejo en el camino, Apocalipsis 21 y 21, llegué a un jardín y en el medio estaba el árbol más alto, este árbol tenía nueve tipos diferentes de frutas, me sorprendió y le pregunté al ángel cómo un solo árbol podía producir nueve frutos diferentes y el ángel respondió que los frutos son los frutos del espíritu que figuran en el libro de Gálatas 5, 22 a 23, de acuerdo con el ángel, antes de que alguien ingrese al cielo, debe tener todos los nueve frutos del espíritu y que cualquier falta de un fruto, sentencia uno directamente al fuego del infierno, entramos en otro lugar con una enorme puerta, decorada con diferentes piedras exóticas, esta puerta se abrió por sí sola, vi la mansión más hermosa imaginable, parecía un palacio, había dos ángeles en la entrada, cuando se abrió la puerta, la gloria que fluyó fue tanto que tuve que cerrar los ojos y la voz que salió fue como un choque de muchas aguas, como un trueno, la voz me aseguró que no tuviera miedo, una mano salió de la nada para quitarme las manos de la cara y ahora podía ver todo claramente, había una personalidad en el trono elevado, Apocalipsis 4, 2 a 3, rodeada de 12 tronos a cada lado del trono, a la derecha y a la izquierda, Apocalipsis 4, 4, cuando le pregunté al ángel, él dijo que estos eran los 24 ancianos y que también había cuatro criaturas vivientes, Apocalipsis 4, 6 a 11, con diferentes cabezas y con un aspecto muy sorprendente, las cabezas de las cuatro criaturas vivientes van desde la de un hombre, ternero, águila y un león, en la base del trono había un agua con gas, río de la vida, fluyendo debajo de él, Apocalipsis 22, 1 a 3, lo que me sorprendió fue la personalidad, Jesucristo glorificado que estaba sentado en el trono, puedo describirlo de diferentes maneras, su cabello de textura lanosa y muy blanco con ojos como bolas de fuego, Apocalipsis 1, 12 a 16, las imágenes que he visto en la tierra de Jesús no son más que la imaginación equivocada de los artistas, cuando entré en el palacio, se hizo un silencio absoluto, y luego se escuchó una dulce música, casi me dejé llevar por la música, más dulce que cualquier música en la tierra, empecé a bailar, me llevó la inspiración de mi ángel acompañante que aún tenemos una tarea por delante, entonces el Señor Jesucristo me llevó y dijo que me mostraría algunas cosas, de repente, llegamos a la encrucijada que mencioné anteriormente y que se desvía los caminos derecho e izquierdo, descubrí que el camino ancho y ancho de la izquierda nos llevaba a nuestro destino bastante rápido, bienvenido al infierno de fuego, vi un gran pozo con fuego saliendo de él con gente que se levantaba y dejaba caer, esas personas en el infierno eran numerosas y hablaban idiomas diferentes, pero una cosa común a sus lamentaciones eran los gritos de comillas ayuda, comillas dame una oportunidad más comillas, una joven estudiante de secundaria en el infierno, poco después, una mujer fue arrojada y dejada suspendida en el aire, esto hizo que Jesús frunciera el seño, Jesús entonces me preguntó conoces a esa chica colgando en el aire, yo dije no, me preguntó si recuerdo el día en que estábamos teniendo nuestro deporte intero USE en mi escuela y dije si, me recordó que ese día erigimos dos pancartas, una para la casa a la que pertenecemos llamada República USE, preguntó de qué se trataba la primera pancarta y respondí que era para nuestra casa, la casa de la República y preguntó de qué se trataba la segunda, fue entonces cuando recordé que en ese día, estábamos teniendo un servicio conmemorativo y un programa para una estudiante de último año que acababa de morir, se supone que ya debe estar en las siguientes tres, clase de la escuela secundaria superior, pero murió en las dos, el señor me preguntó si sabía su nombre y respondí si, señor Olofín Villi o Ginkanzola, ella era una cristiana que pertenecía a una confraternidad cristiana cuando estábamos en la escuela y me sorprendió encontrarla en el infierno, Jesús entonces me preguntó, te escuché poner título señor antes de su nombre, dije si porque era mi estudiante de último año en la escuela, Jesús ahora me corrigió eso, nadie en el infierno es mi último año y que cualquiera en el infierno soy superior a todos ellos y que allí en el infierno, son inútiles y sin esperanza y aunque estarán dispuestos a salir, están eternamente condenados y condenado, pero para mí, aún puedo hacer lo que quiera, dije bien, le pregunté a Jesús que estaba haciendo esta chica en el infierno y fue entonces cuando ella misma respondió, tengo mi propia boca para responderte, cuando estaba en el mundo, estuve involucrado en una relación padre-hija de la escuela, una tendencia en la mayoría de las escuelas, con un estudiante masculino de último año llamado Oweye Caleb, que ha fallecido desde la universidad, cada vez que lo veas, por favor dile que todos los asuntos secretos que tuvimos juntos deben ser confesados porque es lo que me ha llevado al infierno, el fuego rodó y la dejó caer, un erudito musulmán en el infierno, el infierno del fuego sacó a otra persona que tiene una mancha en la frente, me dijo que era un erudito musulmán y que el error más grande que cometen los musulmanes en sus religiones no creer que Jesús es el hijo de Dios, pero ahora que ha creído, es demasiado tarde para corregir lo que había profesado, me pidió que cuando llegue al mundo debería decirles a los musulmanes que Jesús es el hijo de Dios, le dije que soy un niño pequeño y que incluso aquellos que han tratado de predicar la verdad del evangelio a los musulmanes han sido asesinados, fue entonces cuando Jesús me aseguró que me había traído aquí al infierno con el propósito de ir al mundo y hablar con ellos, él me aseguró de su protección, que debería ir y decirles que Jesús es el hijo de Dios y no el siervo de Dios y que también murió por los musulmanes, la gran agonía del hombre rico en el infierno, Lucas 16, 19 a 31, más tarde, el fuego envolvió a otro hombre con un gran estómago, con un cuerpo arrugado, este hombre me preguntó, comillas hijo mío, normalmente lees la biblia especialmente el libro de Lucas, respondí si, el hombre continuó, comillas recuerdas la historia de Lázaro y el hombre rico, creería si te dijera que soy ese hombre rico, dije no porque siempre pensé que la historia es una mera parábola, el hombre me dijo que no es una parábola y que ha estado en el infierno durante casi cuatro mil años y que la esperanza de salir ha desaparecido, incluso, sorprendentemente, citó el pasaje de la biblia de que le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma a punto, explicó que la razón por la que citó ese pasaje es porque ganó todas las riquezas de la tierra, pero ahora está indefenso y condenado para siempre, pero para mí, todavía tengo la oportunidad y debo decirle al mundo entero, luego explicó que nadie tiene excusa para perderse el cielo, porque el día del juicio si algún pobre atribuye su cielo perdido a la pobreza, Lázaro, que era un hombre pobre, se pondría de pie y condenaría a la persona y le diría, comillas mirame, yo era pobre, pero hice el cielo comillas, para aquellos que también son ricos, Abraham estaría esperando que refutaran cualquier excusa que pudieran tener al decir mirame, era rico, pero pude llegar al cielo, entonces no hay excusa para nadie, el fuego se elevó y llevó al hombre rico a la condenación eterna, un científico, ateo, en el infierno, hubo otro hombre, un científico y un ateo que confesó que el mayor error que cometió en la vida fue creer que no hay Dios, explicó que siempre que quisieran llevar a cabo cualquier experimento, cada vez que mencionaban el nombre de Dios, el experimento no tendría éxito, pero cuando no usaban el nombre del Señor, el experimento sería exitoso, esa fue la creencia que los hizo convertir en ley en su organización que Dios no existe, que ahora, Jesús existe y que Satanás incluso existe, hay cielo e infierno, pero ya es demasiado tarde para él, me suplicó que les hablara a esos ateos que Dios existe y cuando mueren, vienen al infierno y Dios no está contento con eso y que Dios me llevará a una posición elevada y que debería aprovechar la oportunidad para contarle a la gente sobre la eternidad en el cielo y en el infierno, el fuego lo derribó de nuevo, Satanás el malvado tormenter en el infierno, quería preguntarle a Jesús dónde está el maestro de aquellos en el infierno, el mismo Satanás, Jesús me interrumpió porque ya sabía que eso era lo que yo quería preguntarle, luego señaló el lado izquierdo e inmediatamente apareció una pantalla y apareció la figura de una criatura de aspecto terrible, tiene muchas heridas, un cuerpo desfigurado y ojos rojizos, él tenía este hierro rojizo con espinas sobre él, cada vez que un pecador viene al infierno, Satanás lo enrolla y lo usa para golpear al pecador, fue como si Satanás percibiera mi presencia y comenzara a mostrar su ira y disgusto ante mi presencia, Jesús ahora me aseguró con una sonrisa que era una mera amenaza que, como él estaba allí conmigo, Satanás no podía hacerme nada, Jesús entonces me hizo una pregunta, que también es una pregunta dirigida a toda la humanidad, la pregunta es, entre un maestro y un servidor, ¿a quién elegirías? yo respondí que yo elegiría el maestro, él me preguntó nuevamente, entre yo y Satanás, ¿quién es el maestro? respondí que él es el maestro, luego dijo que las personas del mundo ahora están siguiendo al siervo y que es hora de que el siervo reciba su recompensa, todos los que lo apoyaron y lo siguieron también compartirían el castigo y perecerían con él, que debería decirle a la gente que lo siga, el maestro, Jesús agonizó día y noche, llora ante su padre, Jehová, para retrasar su venida y que hubo un tiempo en que apareció en el cielo, pero cuando miró hacia abajo, vio que el hombre había profundizado en su pecado y que el ángel estaba a punto de ponerle la trompeta en la boca para hacerlo explotar, pero tuvo que suplicarle a su padre que le diera más tiempo a la humanidad, que todos los días, los pecados están aumentando, que está rogando al hombre que se arrepienta, porque cuando el hombre comparezca ante él en juicio, no aceptaría ninguna mendicidad, le dije al señor que la gente no me creería si voy a ellos a entregar su mensaje, luego le pedí que me diera una señal, Jesús entonces respondió, comillas cuantas señales le indiqué a faraón doce signos sin embargo, él todavía murió y él todavía está allí en el infierno, aquellos que creerían creerían, hay algunos con corazones suaves, mientras que otros tienen corazones pétreos, él contó que los signos de su venida inminente están siempre presentes con nosotros, signos de terremoto, de guerra en todas partes, Jesús entonces me preguntó si sabía lo que se llama la capa de ozono, luego me explicó que es como un vidrio transparente entre el sol y la tierra y que es lo que absorbe el calor que proviene directamente del sol, él me confió que comenzó a derretirse y ya nos estamos quejando del creciente calor en la tierra, Jesús también mencionó un letrero que envió recientemente que vino en forma de un bebé nacido y en su palma se escribió, Jesús vuelve muy pronto, la palma del bebé se abrió a través de una operación quirúrgica y, poco después, el bebé murió, la gente pasó por alto este incidente como una ocurrencia normal, Jesús quería que el hombre se sentara y pensara por un rato cómo llegaron a este mundo y que hay momentos en que se arrepiente de haber creado al hombre, debido a sus malas obras, dijo que si el hombre no le sirviera, levantaría piedras, Jesús lamentó como los llamados cristianos están siendo atraídos por las cosas de este mundo y están volviendo a él, Jesús entonces me dijo que volviera al mundo y que entregara su mensaje a todos los humanos, sin embargo, él quería que siguiera los pasos de alguien a quien ni siquiera puede llamar a su sirviente, sino a su hijo, lo que hizo a este hombre especial para él de acuerdo con Jesús fue que todo lo que le dijo a este hombre que hiciera, lo hizo con toda humildad, obediencia y alegría, el señor me preguntó si conocía al fundador, poco después, dos ángeles me escoltaron de regreso a la tierra, pero Jesús mismo me siguió dentro del hospital hasta la cama y me pidió que me fuera a dormir en la cama, inmediatamente, me desperté y vi a Jesús en carne, pero desapareció poco después, fin, todavía eres un incrédulo o un pecador no arrepentido, debes aceptar la gran salvación de Jesucristo ahora, si permaneces en tu rebelión contra Jesucristo, Jesucristo te dejará atrás en el día del rapto, además, si mueres sin aceptar la gran oferta de salvación de Jesucristo, terminarás en el eterno y ardiente infierno, como puedes ser salvado, es muy simple, sigue los pasos a continuación, salvación, la siguiente oración, la oración del pecador, también conocida como la oración de salvación, de ninguna manera pretende ser una oración oficial, sino más bien una muestra de oración a seguir cuando le pides a Jesucristo en tu corazón, ciertamente puedes orar a Dios en tus propias palabras, en cuanto a la ubicación de la oración del pecador en la Biblia, bueno, no hay uno mencionado, sólo está implícito, la base de la oración del pecador proviene de Romanos 10, 9 a 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación, si dices la siguiente oración y la dices con todo tu corazón, junto con el arrepentimiento de tus pecados, pidiendo perdón, creemos que serás salvo y nacerás de nuevo, usted se estará preguntando, comillas que pasará después primero, tendrá que ingresar en una iglesia basada en la Biblia y estudiar la palabra de Dios, una vez que encuentre la iglesia en su hogar, querrá bautizarse en agua, al aceptar a Cristo, usted es bautizado en el Espíritu, pero es a través del bautismo en agua que muestra su obediencia al Señor, el bautismo en agua es un símbolo de tu salvación de entre los muertos, estabas muerto, pero ahora vives, porque el Señor Jesucristo te ha redimido por un precio, el precio fue su muerte en la cruz, que Dios te bendiga, oración del pecador, querido Dios en el cielo, vengo a ti en el nombre de Jesús, te reconozco que soy un pecador, y siento mis pecados y la vida que he vivido, necesito tu perdón, creo que tu hijo unigénito, Jesucristo, derramó su preciosa sangre en la cruz en el Calvario y murió por mis pecados, y ahora estoy dispuesto a alejarme de mi pecado, usted dijo en su santa palabra, Romanos 10, 9 que si confesamos al Señor nuestro Dios y creemos en nuestros corazones que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, seremos salvos, en este momento confieso que Jesús es el Señor de mi alma, con mi corazón, creo que Dios resucitó a Jesús de la muerte, en este mismo momento, acepto a Jesucristo como mi propio salvador personal y de acuerdo con su palabra, en este momento soy salvo, gracias Jesús por tu gracia ilimitada que me ha salvado de mis pecados, te agradezco a Jesús que tu gracia nunca lleva a la licencia, sino que siempre conduce al arrepentimiento, por lo tanto, el Señor Jesús transforma mi vida para que pueda glorificarte y honrarte solo a ti y no a mí mismo, gracias Jesús por morir por mí y darme la vida eterna, amén, si acabas de decir esta oración y lo has dicho con todo tu corazón, creemos que hay una gran posibilidad de que te salven y vuelvan a nacer, usted puede preguntar, ahora que soy salvo, que sigue primero que nada, necesita ingresar a una iglesia basada en la Biblia, y estudiar la palabra de Dios, una vez que haya encontrado una iglesia en su hogar, querrá bautizarse en agua, al aceptar a Cristo, usted es bautizado en el espíritu, pero es a través del bautismo en agua que muestra su obediencia al Señor, el bautismo en agua es un símbolo de tu salvación de entre los muertos, estabas muerto, pero ahora vives, porque el Señor Jesucristo te ha redimido por un precio, el precio fue su muerte en la cruz, que Dios te bendiga, traducido por Francisco Pinales.